Senado aprueba salario base para deportistas hombres y mujeres. El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma que establece un salario base para deportistas, sin importar género, sexo, edad, discapacidades u otras condiciones. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados para seguir el debate legislativo y la reforma contempla protecciones sociales para todas las personas que se dediquen al deporte, como un día de descanso obligatorio a la semana, seguridad social y todas las garantías laborales. Toda esta discusión es porque la propuesta que acabamos de votar es cambiar el artículo 297, que desde 1970 que apareció en el capítulo de Trabajadores Especiales de la Ley Federal del Trabajo, los derechos de las personas deportistas profesionales, pues en realidad viola el artículo constitucional de igualdad y sobre todo el artículo de igual salario por igual trabajo. El artículo 297 que hemos reformado decía, y bueno sigue diciendo, esperemos que el proceso legislativo rápidamente logre que esta reforma sea ya vigente, decía, no es violatorio del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales. Es decir, desde 1970 nosotros estábamos permitiendo una violación a la constitución de este tamaño, que en el caso de los deportistas profesionales podría haber distintos salarios para trabajos iguales. Y aunque en un principio la Liga MX Femenil y otros conjuntos deportivos se opusieron al avance de este dictamen, que está diseñado para proteger el ingreso y los derechos de las deportistas mexicanas. Si la reforma se aprueba, el salario base será fijado por la Secretaría del Trabajo, aunque los empleadores podrán pagar extra a los jugadores o jugadoras que ellos consideren. Por su parte, la Liga BBVA finalmente celebró la aprobación en el Senado de la iniciativa, con una carta que destaca entre los distintos temas las siguientes palabras. En nuestra Liga sabemos que se requiere buscar los incentivos que fomentan la equidad en el deporte mexicano para estar en sintonía con lo que pasa en otros sectores nacionales, y sobre todo con las mejores prácticas legislativas y regulatorias internacionales mismas, que se han empoderado a los equipos deportivos y a sus jugadoras en otros países. Agradecemos a los clubes de la Liga MX y a sus patrocinadores, que no han dejado de creer en el fútbol femenil. Este es un tema que debía tocarse tarde o temprano en el deporte mexicano. Para Expreso TV, Samantha Reynosa.